Música Todo lo que pasó ya no se puede hacer nada, el tiempo no se puede volver atrás así que tenemos que levantar la cabeza, ser fuerte Música Entendemos, entendemos porque nos doyó muchísimo a nosotros también Música Las finales no importan como se llegue, las finales son partidos distintos, son partidos diferentes, juegan mucho también la cabeza Música Pero te repito, la mejor manera de recuperarnos de eso es seguir adelante, que es difícil después de perder esa final y volver a jugar más finales, si es con Tigre es mejor Música Música Al final con el corazón, tenemos que jugar la final con mucha presagabilidad, tenemos que saber repornarnos rápido Música Nosotros tenemos que estar fuerte en la cabeza, que eso va a ser un nivel antes Música Todos somos conscientes que esa final se la debemos a la gente. Dios quiera que las cosas salgan de la mejor manera. Nuestra ilusión más grande es poder entregarles la espina de lo que pasó ese título en casa. Se la debemos a la gente. Dios quiera que las cosas salgan de la mejor manera.